con Gaby Gaby, Cartas Españolas, mis muñecas, adelante con esto. Cartas Españolas. Hola, ya estamos aquí con Gaby Gaby. Gaby Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, muy feliz de estar aquí con todos ustedes como siempre. Excelente, qué bueno Gaby Gaby, tenemos muchas llamadas, vamos empezando con las primeras. Ángel Luis Rodríguez pregunta, ¿por qué están las cosas tan tensas en mi trabajo? Ok, Ángel, aquí dicen las cartas que tú a veces te quieres ir, así es como lo sientes, ¿sí? Sin embargo, vas a tener una sorpresa, vas a tener más armonía, te espera amor, te espera una fiesta, te espera como una fiesta muy bonita, sin embargo, traes algunas envidias, te recomiendo Talisman. Te esperan bastantes fiestas y tú muy contenta. Qué bueno, Ángelica Ramírez, ¿quiere saber cómo le va a ir en general en su vida? Bueno, Ángelica, aquí dicen las cartas que tú eres una persona exitosa, por supuesto te exiges muchísimo, ¿sí? A veces te pones triste porque no ganas lo que deseas, sin embargo, vas a tener todo lo que tú deseas, inclusive vas a tener amor, vas a tener para elegir en amor y en cuestión de trabajo te irá muy bien, comprarás algo que tanto has deseado. Ok, bueno, Imelda Plasencia pregunta, ¿cómo me va a ir en la salud, en el dinero y en el amor? A ver, Imelda, aquí me dice que tú traes mucha suerte en cuestión de amores, has padecido mucho en cuestión de amores, has sufrido, eres exigente en el amor, sin embargo, te viene una persona que te va a dar todo lo que tú deseas. Por supuesto, te veo mucha comunicación, te veo viajes y te veo regalos de Dios, o sea, te veo lo suficiente, muchas felicidades. Perfecto, felicidades. Paola Arguello, ¿por qué Vanessa no habla ni nos busca? ¿Están preocupados por eso? Bueno, aquí dice que efectivamente, Paola como que está sentida, sí está sentida, ella habla de que hay familia, hay personas que le hicieron algo, sin embargo, hablará, todo se arreglará. A esta persona le espera arreglar muchas cosas de su vida, que son internas y son también con las demás personas. Le esperan muchas bendiciones y le espera de firmeza, es una persona que va a formar familia. Excelente, Pablo Carrillo pregunta, ¿cómo le va a ir, si va a ser próspero en el trabajo este año que viene? A ver, aquí dice que le viene de mucha suerte, le marca el 55 como número de la suerte. Por supuesto, trae suerte, trae amor, trae muchas bendiciones, trae un hogar, trae mucho amor, le veo felicidad, le veo lágrimas, pero de felicidad. Aunque hay algunas personas que lo envidian, saldrá adelante, le veo muchas fiestas y copas. Excelente, Soraya Rojas pregunta, ¿en el amor cómo va a ir en el 2019? Bueno, aquí dicen las cartas que esta persona se siente con algunos conflictos, sin embargo, armonizará todo. Le veo muchas, unas mujeres muy al pendiente de él. Por supuesto, hay personas de viaje que lo vienen a visitar o él viaja, ¿sí? Le veo sorpresas y le veo también un enojo con algunas personas en cuanto a trabajo. Excelente. A Mónica, ¿qué le dicen las cartas españolas? A ver, Mónica, aquí dice que estás de suerte, ¿sí? Estás de suerte en cuestiones de dinero. Te viene, te veo abundante de dinero, venderás, tendrás, recibirás un buen dinero. ¡Qué barbaridad! Te veo con todo, te veo con mucha suerte y te veo con un hombre enamorado. Sí, has tenido algunos conflictos, pero lo platicarán. Excelente. Son todas las llamadas. Gaby, Gaby, el mensaje que nos quieres dar para esta semana. Bueno, amigos, yo les recomiendo que todos nosotros, existe dentro de nosotros el bien y el mal. Hay que alimentar el bien para que cuando ellos tengan que luchar siempre prevalezca el bien. Excelente. Gaby, ¿tus teléfonos cómo te contactan? Claro que sí, es el 3311-7651-17 y recuerden, Gaby, Gaby, pegado en mi Facebook, agréguense al WhatsApp, atiendo por Internet y a todas las personas que les va mal en cuestión de amor, llámenme, hago rituales de amor y de abundancia. Muy bien, Gaby, Gaby, regresamos contigo ahorita. Gracias. Vamos contigo, Ceci, ¿qué nos tienes? Gaby, ¿ya estás listo, Zulaika? Ya estamos listos. Adelante. Vamos con la primera. Caena Villapiña dice, ¿cómo me irán el amor? Bueno, aquí dice que trae un poquito mala comunicación, sin embargo, mejorará. Por supuesto, te viene dinero, te viene bastante dinero, comprarás algo que tanto deseas y te veo una persona muy enamorada de ti. Muy bien, Pablo Beltrán, en general, ¿cómo le veo en la vida? Bueno, aquí dice que esta persona viajará mucho, tiene un regalo de Dios, irá de aquí para allá, por supuesto tendrá problemas para hacerlo, sin embargo, le espera bendiciones, le espera muchas sorpresas en la vida para bien y tendrá muchas lágrimas, pero de felicidad, le irá económicamente muy bien y a lo que se dedica, triunfará. Paulina Velázquez pregunta, ¿en salud, dinero y en amor cómo me va a ir? A ver, aquí dice Paulina que tú naciste para tener familia, ¿sí? Eres una persona que piensa en el amor todo el tiempo, por supuesto te gusta viajar, sin embargo, no has podido hacerlo. Te esperan muchas bendiciones, mucha familia, pero también te esperan algunos enojos, tienes que dejar los malos pensamientos atrás para que seas feliz. María Estrada pregunta, ¿qué cambios tendré en economía y en el amor? A ver, aquí dicen las cartas que tú eres una persona que necesitas talismán, tienes bastantes malas energías, bastantes envidias, por supuesto tú tratas con mucha gente, te espera también el amor de firmeza, el amor de firmeza se te va a dar, te espera también muchos triunfos a lo que te dedicas, sin embargo, con algunos contratiempos tendrás sorpresa de alguien que esté embarazada. Marcela pregunta si se va a reunir con JB y que si le extraña. A ver, aquí dicen las cartas que JB ha estado como medio molesto, enojado, sin embargo, o probablemente ha tenido demasiado trabajo o viaje, por supuesto a ti te espera una fiesta en puerta, te esperan muchas bendiciones, te esperan amistades, familia y muchas sorpresas en tu vida, menos JB. Gabriela Guzmán pregunta, ¿cómo me va a ir en el amor? A ver, Gabriela, aquí dicen las cartas que tú eres una persona sumamente exitosa, abundante, por supuesto tienes tu carácter, hay que bajarle un poquito, tres rayitas a tu radio para que puedas tener todo lo que deseas, ponte en positivo y te irá muy bien. La comunicación es lo tuyo, te espera dinero, te espera demasiada abundancia y te veo también una sorpresa de un hombre que te quiere buscar. Excelente, muchas gracias Gabriela, mi teléfono es el 33 11 76 51 17 y acuérdense, agréguense a mi whatsapp. Excelente, muy bien.